Rocío, ayer la tristeza de quedarte por un solo segundo fuera del podio, pero esa contrarreloj parece que te ha servido bastante para hoy, porque has hecho verdaderamente un gran esfuerzo, no solo en la montaña, en tu terreno, sino en el llano, y luego con un sprint de potencia para ganar este campeonato de España. Sí, bueno, la verdad que ayer me salió una clorra muy buena, yo estoy súper contenta de haber hecho un cuarto puesto, aunque bueno, siempre te quedas ahí, porque a un segundo de esa medalla, pues la verdad que un sabor agridulce, pero por otro la contenta, y sabía que hoy tenía que darlo todo, que soy de segundo año, y la verdad que no se me podía escapar la experiencia, y la tenía en mis manos, la carrera ha empezado muy lenta, y yo sabía que iba a ser lenta, o sea, no les interesaba ir rápido, se iba a superespacio, en la primera vuelta una carrera muy lenta, y yo sabía que en la segunda vuelta tenía que romper el grupo en la zona dura del principio de la vuelta, y así ha sido, yo he tirado de sangre fría, y he dicho que sea lo que Dios quiera, o todo, o nada, me ha seguido la balear, y me ha acogido antes de llegar a la nacional, hemos ido ella y yo, aunque he pegado mucho el aire de cara, luego al dejar la nacional, que hemos aumentado bastante, con respeto al pelotón que venía detrás, luego venía un repecho, después de dejar la nacional, y la ha soltado, pero luego venía la bajada, y me ha acogido, y bueno, pues hemos llegado aquí a esta meta, mirándonos, nos pegamos algún ataque que otro, pero nada, así el sprint, y la verdad que súper contenta de haberme llevado al oro, porque estoy súper feliz, y tenía ganas de llevármelo, la verdad. Bueno, pues enhorabuena, y a disfrutarlo, gracias Rocío. Muchísimas gracias.